Bueno, hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 589 y continuamos con el track de Ciencias de Datos. Mi nombre es Javier Castro, soy licenciado en Enfermería y residente de Informática en Salud. En esta oportunidad voy a abordar la temática de Enfermería y Ciencias de Datos. Esta es una iniciativa del Hospital Italiano Buenos Aires dentro de una instancia de aprendizaje del programa de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud. En primera instancia comenzaré con una introducción al tema, con un enfoque del contexto histórico de la disciplina de enfermería con respecto a la ciencia de datos. Luego continuaré con tres artículos, por un lado la necesidad de enfermería con respecto al Big Data y un segundo artículo presentando la mejora del rendimiento de modelos predictivos de mortalidad hospitalaria mediante la edición de datos de enfermería y un tercero sobre la identificación de información de heridas en otras clínicas con un procesador de lenguaje natural. Por último, presentaré algunas conclusiones generales que he podido obtener realizando este artículo. Me pareció adecuado arrancar presentando un poco del contexto histórico de la enfermería, haciendo hincapié en Florence Nightingale, que es la precursora de la enfermería como disciplina en sí, sin dejar de lado la relación que ella tuvo con el manejo de los datos. En este artículo de origen británico presentado en el 2020 en la revista de Patterns, presenta a Florence Nightingale desde otras perspectivas. Si bien estuvo muy involucrada en la práctica de enfermería, su contribución al universo de la salud fue mucho más allá de esas habilidades. Su conocimiento y la comprensión que ella tenía de las matemáticas y el uso correcto de las estadísticas le permitieron comentar de manera útil las numerosas inexactitudes en los datos recopilados y sobre los que se informó durante la guerra de Crimea. Su trabajo fue innovador en esta área de la estadística y continuó después de su regreso a Inglaterra y como resultado de su influencia se produjeron grandes cambios en la organización y en la estandarización de informes de las estadísticas militares británicas tanto en el Reino Unido como en las colonias británicas de ese momento. Hay que destacar que Florence Nightingale fue la inventora del diagrama de área polar o diagrama de la rosa. Desde el punto de vista estadístico el diagrama de rosa fue un gráfico absolutamente novedoso para esa época. En este diagrama se representan tres variables, por un lado el tiempo que es cada sector que es un mes, el número de muertes que es el área del sector y la causa de la muerte que sería el color. Hasta entonces los gráficos más habituales eran principalmente gráficos de barra y de sectores que representaban una o dos variables. Llevándolo al ciclo de vida de los datos actualmente podríamos decir que para esos tiempos fue algo meramente innovador. Florence Nightingale recopiló y escandarizó datos sobre las causas de mortalidad de los soldados en el hospital. Analizó los mismos y también se dio cuenta de que los números por sí solos no eran suficientes para influir en los tomadores de decisión. Entonces estos datos tenían que ser entendidos y apreciados de alguna manera. Fue entonces cuando comenzó a transmitir las estadísticas de manera gráfica porque tuvieron un impacto mucho más profundo. A lo que hoy podríamos llamar la visualización de datos. Bueno, ya a partir de la introducción voy a comenzar con la revisión del primer artículo que se denomina Enfermería necesita Big Data y Big Data necesita Enfermería. Este artículo fue publicado en el año 2019 en la revista de becas de enfermería en Estados Unidos. El objetivo fue presentar diferentes iniciativas contemporáneas de Big Data con la integración de enfermería. Se presentaron diferentes iniciativas nacionales y estadounidenses en Big Data y Data Science. Estas iniciativas en sí apoyaban la investigación y el desarrollo de enfoques y herramientas innovadores y transformadores para acelerar la utilidad de los grandes datos y la ciencia de datos en la investigación biomédica. También hay que destacar que se utilizó un gran porcentaje del presupuesto destinado a capacitar no solamente a profesionales de salud como enfermeros sino también a estadísticas y matemáticos. En el 2015, por ejemplo, se inició el proyecto de medicina de precisión que tenía como objetivo desarrollar una medicina preventiva que tenga en cuenta la variabilidad de los genes, el medio ambiente, el estilo de vida, que hoy sería lo que es la medicina genómica. ¿Por qué la importancia de enfermería con Big Data y Data Science y viceversa? La documentación del estado de paciente, las intervenciones de enfermería y los resultados de los pacientes en las historias clínicas electrónicas amplía los fenotipos de los pacientes generados a partir de dichos sistemas que van más allá de lo que es la demografía, los diagnósticos médicos, los procedimientos, los estudios y, por ejemplo, diferentes valores laboratorios. Las enfermeras actualmente están liderando esfuerzos para establecer estándares para apoyar la inclusión de datos de enfermería en una variedad de historias clínicas para poder llegar a establecer una interoperabilidad entre sitios y entornos a niveles nacionales. La enfermería participa directa e indirectamente en todos los procesos esenciales, procesos de gestión y de administración en organizaciones de salud y sistemas de información. En sí, la profesión tiene mucho que ganar y mucho que contribuir a un sistema de salud y probablemente no todas las enfermeras estarán o deberían estar preparadas como científica de datos, pero sí hay que empezar a utilizar estas herramientas para poder llegar a la práctica basada en evidencias. Bueno, continuando un poco con el segundo artículo, se titula Mejora del rendimiento de los modelos predictivos de mortalidad hospitalaria mediante la edición de datos de enfermería. Este fue publicado en el año 2019, es de origen italiano y fue publicado en la revista Internacional de Informática Médica. Los objetivos eran explorar el valor predictivo independiente de los diagnósticos de enfermería sobre la mortalidad hospitalaria, investigar si la inclusión de los diagnósticos de enfermería, además de los diagnósticos médicos, puede mejorar el rendimiento del modelo predictivo. Fue un diseño observacional prospectivo y analítico porque comparaba modelos de regresión logística para predecir la mortalidad de los pacientes según las variables involucradas. El ámbito fue en un hospital universitario en Roma, Italia, con aproximadamente más de 1500 camas. Los datos fueron recolectados del PAE, donde el cuidado de enfermería se registra de acuerdo al proceso de atención de enfermería, que es conocido como el PAE, comenzando con la valoración, con diagnósticos de enfermería, continuando con la ejecución, donde se colocan intervenciones de enfermería, y con una evaluación respectivamente. Además hay que destacar que este PAE, en Italia, tiene un sistema de apoyo a la decisión clínica que ayuda a las enfermeras a identificar los 44 diagnósticos de enfermería según la taxonomía de NAND. Otra fuente de datos fue los registros de las altas hospitalarias, donde se obtuvieron diagnósticos médicos, comorbilidades, gravedad de enfermedad, datos demográficos como la edad del sexo, moda de ingreso, ya sea tanto del activo o por el departamento de emergencia, y por último, datos de mortalidad. La muestra que se utilizó, tuvieron criterios de inclusión, de que se tomaban todos los pacientes ingresados desde julio hasta diciembre de 2014, en salas médicas como medicina interna y oncología, y en salas quirúrgicas como cirugía general y cirugía toráxica. Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes menores a 18 años, pacientes que hayan sido transferidos a otra sala de internación, que no hayan sido nombradas anteriormente, pacientes con una codificación del CIE-9, de la revisión de modificación clínica al alta, ya que esto significaba que no se había llevado a cabo el tratamiento o el procedimiento específico por el cual el paciente ingresó, y una valoración de enfermería incompleta. Al inicio eran 3.168 pacientes admitidos, pero luego de la aplicación de estos criterios de inclusión y exclusión, quedó un N de 2.301 pacientes. Bueno, las variables independientes previas al testeo de los modelos predictivos fueron el sexo, la edad, la admisión desde emergencias o una admisión electiva, el NDI, que es el índice de dependencia de enfermería, el peso de los grupos relacionados por el diagnóstico refinado del paciente, que ofrecen información en cada caso sobre la gravedad de la enfermedad, y el riesgo de mortalidad del paciente, que pueden medirse en menor, moderado, mayor y extremo, de 1 a 4, efectivamente. El CCI, que es el índice de comodidad de Charlson, que consta de un score de 19 condiciones comórbidas que se encuentran en el paciente. El índice de Charlson relaciona la mortalidad a largo plazo con la comodidad del paciente. Bueno, en esta imagen yo señalé solamente 5 variales, que luego de varios análisis bivariados, se determinaron que esas eran las variables correlacionadas con la variable dependiente, que sería la mortalidad. Bueno, para determinar qué variable independiente se encontraba, como decía, correlacionada a la variable dependiente, se realizó una prueba de correlación de Pearson. En este caso, solo el sexo no tuvo correlación con la mortalidad. Y la modalidad de ingreso por emergencia fue estadísticamente significativa más que la de ingreso electivo. También se utilizaron R cuadrado, que reflejaba la bondad del ajuste del modelo predictivo. Y el desempeño de los modelos de regresión logística fue un medido a través de estadísticos. En los 8 modelos de regresión logística, todas las variables consideradas excepto el sexo fueron predictores estadísticamente significativos de mortalidad hospitalaria. Y podemos ver que, en comparación con el modelo 1, la adición del NDI, que es el índice de dependencia de enfermería, aumentó la varianza explicada en los modelos 2, 5, 6 y 8 respectivamente. Todos esos modelos tienen como variable independiente agregada el NDI. En general, se demostró que todos los modelos explorados son moderadamente precisos y con un aumento progresivo en la precisión predictiva con la transición del modelo 1 al modelo 8. Este último modelo, que incluye la edad, el índice de comodidad de Charlson, el peso de los grupos relacionados por el diagnóstico refinado del paciente, la admisión desde emergencias y el NDI, fue casi muy preciso con un valor estadístico de 0,89, casi cercano al 0,9. El artículo tuvo ciertas limitaciones. Los resultados deben generalizarse con cautela, debido a que al estudio solamente se realizó en un solo hospital, y considerando solamente pacientes que habían ingresado a cuatro salas médicos quirúrgicas, y teniendo toda su instancia hospitalaria en un barrio único. Por tanto, la variedad externa de este estudio debe confirmarse aplicando modelos predictivos a conjuntos de datos externos, que involucren diferentes estornos y diferentes poblaciones. También hay que tener en cuenta que solamente un número limitado de diagnósticos de enfermería disponible en la taxonomía NANDA fueron incluidos en el sistema PAI, aunque en la práctica hospitalaria las enfermeras podían emplear un conjunto limitado de diagnósticos de enfermería, incluso cuando la taxonomía completa estaba disponible, este hecho puede haber impedido registros de diagnósticos de enfermería adicionales, subestimando así el nivel de dependencia de enfermería. Dado que el NDI depende del número de diagnósticos registrados, existe la posibilidad de que el método para identificar y registrar los diagnósticos de enfermería haya sido diferente entre las salas, dado que no todas las enfermeras identifican los diagnósticos utilizando el mismo sistema de apoyo a la decisión clínica. Se debería haber asegurado una buena uniformidad en la identificación de estos diagnósticos. Además, otros datos estándar de enfermería, como las intervenciones de enfermería, por ejemplo con la taxonomía del NIC, pueden tener una relación con el resultado, pero no fueron analizados en este estudio. Hay que tener este hecho en cuenta a la hora de interpretar posibles resultados futuros. Bueno, como conclusiones de este artículo podemos obtener que los datos de enfermería complementan los registros electrónicos y tienen un impacto en el pronóstico independiente significativo en la predicción de la mortalidad hospitalaria y la inclusión de datos estándar de enfermería, como son los diagnósticos de enfermería en la historia clínica electrónica, es fundamental para mejorar los modelos proyectivos, así como para resumir aspectos específicos de la complejidad de los pacientes. Bueno, ya haciendo inicio el último artículo, se denomina Identificación automatizada de información de heridas en notas clínicas de pacientes con enfermedades cardíacas. El desarrollo y validación de una aplicación de procesamiento de lenguaje natural fue publicado en el año 2016 en la revista Internacional de Estudios de Enfermería. Como va a dar una pequeña introducción a este artículo, el uso de datos no estructurados puede limitar la calidad y la seguridad de la atención al aumentar el tiempo necesario para encontrar los datos pertinentes o reducir la capacidad de utilizar aplicaciones asistidas por el ordenador, como es el sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas. Además, la capacidad para realizar investigaciones heridas de las heridas son muy necesarias y es necesario identificar el tratamiento óptimo para diferentes tipos de heridas. Pero con datos de texto libre, esta investigación y este tratamiento pueden ser muy limitados. La documentación de texto libre es muy común en el ámbito de enfermería, en parte debido a la mala usabilidad y la falta de estándares en los registros de salud. Y también porque es difícil capturar toda la información sensible de enfermería como datos estructurados. El objetivo de este estudio fue desarrollar y validar una herramienta basada en el procesamiento del lenguaje natural para extraer automáticamente información sobre la herida, incluido el tipo de herida, el estadio de la usida por presión, el tamaño de la herida, la ubicación anatómica y el tratamiento de la herida a partir de narraciones clínicas de texto libre. También se evaluó el rendimiento de la aplicación del procesador del lenguaje natural diseñada para resumir información relacionada con heridas en un conjunto de resumes de alta y notas de pacientes ambulatorios. El diseño es un tipo de prospectivo y analítico. El ámbito fue en hospitales de Partner Healthcare System en Boston, Estados Unidos. Se utilizó una cohorte retrospectiva de pacientes ya de un estudio en curso que estaba centrado en identificar los factores asociados con las re-admisiones. Estos pacientes de esta cohorte tenían antecedentes de cardiopatía isquémica y fueron hospitalizados entre el 1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2003. Las fuentes de datos fueron los registros electrónicos de alta, sepicrisis, los registros electrónicos de enfermería domiciliaria y los registros electrónicos de médicos de atención primaria. El equipo que trabajó en este estudio estaba incluido por enfermeros y médicos informáticos, un estudiante de doctorado en farmacia, un lingüístico con vocacional y un desarrollo de SOPA. También había enfermeros expertos en heridas que se encargaban de revisar los modelos y llegaron a un modelo de información de un conjunto de datos mínimos de herida que acordaba cinco factores. Uno era el tipo de herida, dos, la etapa de la úlcera por presión, tres, el tamaño de la herida, esto sería la longitud y la profundidad del ancho, cuarto, la ubicación anatómica de la herida y el tratamiento de la herida como quinto factor. También se le agregó el estadio de la úlcera ya que es un componente del modelo muy sensible a la que enfermería probablemente documente y que se asocia con el tratamiento de heridas y el pronóstico de la misma. Varios pasos preparatorios para este estudio incluyeron la recopilación de datos y la construcción del modelo de información de conjuntos de datos mínimos, como ya he comentado. Luego se revisaron manualmente una muestra de capacitación intencionada y una muestra de prueba aleatoria de notas clínicas que incluían los resúmenes de altas y las notas de pacientes ambulatorios y se identificaron casos de heridas y crearon un conjunto de datos de colestandar con la ayuda de enfermeros expertos en el dominio de las heridas. Estos serían el paso 1 y paso 2. En el paso 3 se comienza a entrenar el sistema de procesamiento del anje natural conocido como M-Terms para procesar la información de la herida y aplicaron en el sistema una muestra seleccionada al azar de notas clínicas. Eso pasó en paso 3 y 4. Finalmente evaluaron el enfoque automatizado comparando los hallazgos generados por el sistema con el estándar de oro. Eso fue ya el paso 5. Y también identificaron diagnósticos de heridas codificados y compararon casos de heridas identificadas a partir de datos de texto libre con diagnósticos codificados en los datos estructurados. A nivel general. Un resumen a nivel general. En los pasos 3 y 4 tuvo que haber una creación de un subset especializado en el léxico de heridas donde hubo una referencia cruzada de términos de terminologías estándares NOMED, 109 y de nombres y códigos identificadores de observación lógica que serían los NOI. Y también se ha legado en términos narrativos identificados en el conjunto de los datos de entrenamiento. Para el tamaño de la herida se creó un subset separado con expresiones regulares con posibles formatos de tamaño de herida a partir de las descripciones clínicas narrativas en las notas como por ejemplo el 3 centímetros, 1 centímetros la longitud igual a una cantidad de centímetros el ancho y la profundidad. Para las ubicaciones del cuerpo utilizaron un módulo que ya existía en el procesador creado previamente basado en los atributos anatómicos que tiene SNOMED. Para el tratamiento de heridas crearon un conjunto específico adicional que incluía equipos de tratamiento de heridas de uso frecuente como por ejemplo los apósitos el WOMBAC y también y procedimientos tipo como por ejemplo el vendaje húmedo a seco la limpieza de heridas con solución salina todos estos obtenidos del conjunto de entrenamiento. Finalmente crearon un léxico para identificar términos negación por ejemplo NO, NEGA y AUSENTE. Acá en esta captura se ve por ejemplo como la herramienta detecta cuatro factores de las heridas por un lado el tipo de herida la ubicación anatómica el tratamiento y el tamaño. En el paso 5 fue el paso de evaluación del desempeño de la herramienta donde se utilizaron las medidas estándar por un lado la precisión que nos da la calidad de la predicción el recall que nos da la cantidad o sea qué cantidad de porcentaje de la clase positiva fue identificada y el valor F1 que combina la precisión y la exactividad en una sola medida. Entre los cinco factores los mejores resultados se obtuvieron para el tratamiento de heridas con una precisión del 98,6% y una recuperación del 93%. Los peores resultados fueron para el tamaño de la herida que tuvo una precisión del 82%, casi 83% y una recuperación del 81%. Consecuente a esa lo seguían las ubicaciones anatómicas. también se presentaron varios falsos negativos que no estaban en el léxico armado por ejemplo en el tipo de herida que decía broken skin que es piel rota o en lo que es la ubicación anatómica con pequeñas sílabas que dan una identificación de la ubicación pero no estaban agregadas ningún tipo de herida cerca a la mención también se dieron diferentes falsos positivos como por ejemplo la ubicación anatómica cerca del tipo de herida el tamaño de la herida cerca del tipo de herida bueno en el paso sexto séptimo hizo la comparación de la identificación de heridas codificadas frente a la de texto libre para medir cómo el enfoque basado en el procesamiento del lenguaje natural además de usar datos estructurados puede mejorar la detección de pacientes que sufren heridas calculó el porcentaje de casos con heridas identificadas por los anotadores que también contenían información diagnosticada codificada el objetivo de este paso fue estimar un número de casos de heridas que nos indican en la lista de problemas de los pacientes pero que se capturaban en el texto libre el hallazgo fue bastante preocupante porque en casi la mitad de las notas de los pacientes se encontraron diagnósticos codificados pero en texto libre en registro de información de texto libre por lo tanto la prevalencia real de la presencia de herida permaneció en gran medida subestimada cuando no se realiza un análisis del texto libre como es en el caso de muchos estudios clínicos que están basados en datos de registros electrónicos otra conclusión en sí que el sistema logró un buen desempeño en el conjunto de resúmenes de altas y las notas de pacientes ambulatorios que fueron seleccionadas salazar y bueno además agregando esto que más de la mitad de las notas que describen heridas en una narrativa clínica de texto libre no había diagnósticos de heridas codificados lo que destaca la importancia de utilizar la herramienta del procesamiento del lenguaje natural para enriquecer la toma de decisiones clínicas bueno como conclusión general de este ateneo puedo decir que la enfermería tiene una larga trayectoria en el desarrollo de tecnologías estandarizadas para poder procesar y gestionar la información sanitaria además debido al uso al creciente uso de los registros electrónicos estos estándares han empezado a tener y a cobrar relevancia ya que por ejemplo como se vio en el segundo paper son utilizados para evaluar procesos de como es el NDI que es el índice de dependencia de enfermería es decir que vamos por ejemplo a mayor cantidad de diagnósticos de enfermería representados mayor índice de dependencia lo que uno puede utilizarlo como un indicador para gestionar el personal en un servicio también son muy importantes para en un posible futuro utilizarlos en los grupos relacionados diagnósticos del paciente para gestionar los recursos administrar y gestionar los recursos de algún servicio en lo que respecta hoy en día al conocimiento necesario para desarrollar y defender los datos enfermeros hoy en día por ahí es muy enseñado de manera desigual hay programas de educación de enfermería que tal vez tienen mayor predominancia enseñar la terminología de enfermería y en otros no tanto por eso hoy en día no toda la fuerza laboral de enfermería está preparada como para usar o valorar esa importancia que tiene la terminología de enfermería bueno espero que les haya gustado la Ateneo un abrazo a todos y saludos y también se dieron muchas bueno como conclusión general de este Ateneo puedo decir que la enfermería tiene una larga trayectoria en el desarrollo de tecnologías estandarizadas para poder procesar y gestionar la información sanitaria además debido al uso al creciente uso de los registros electrónicos estos estándares han empezado a tener y a cobrar relevancia ya que por ejemplo como se vio en el segundo paper son utilizados para evaluar procesos de como es el NDI que es el índice de dependencia de enfermería es decir que vamos por ejemplo a mayor cantidad de diagnósticos de enfermería representados mayor índice de dependencia lo que uno puede utilizarlo como un indicador para gestionar el personal en un servicio también son muy importantes para en un posible futuro utilizarlos en los grupos relacionados de diagnósticos del paciente para gestionar los recursos administrar y gestionar los recursos de algún servicio en lo que respecta hoy en día al conocimiento necesario para desarrollar y defender los datos enfermeros hoy en día es muy enseñado de manera desigual hay programas de educación de enfermería que tal vez tienen mayor predominancia enseñar la terminología de enfermería y en otros no tanto por eso hoy en día no toda la fuerza laboral de enfermería está preparada como para usar o valorar esa importancia que tiene la terminología de enfermería bueno espero que les haya gustado la Ateneo un abrazo a todos y saludos y saludos